Esta mujer acaba de romper todos los esquemas. Uy, eso es mucho decir. Y te lo digo, ¿eh? Si es de las 10, 33 minutos de la mañana llega así, una mujer hermosa y también talentosa, nacida en Arauquita, Arauca, que desde siempre tuvo un gusto especial por la actuación, aunque decidió estudiar comunicación social, pero la vida le dio la oportunidad de acercarse a eso que tanto había querido. Con esfuerzo, estudio y sacrificio lo ha logrado. La vemos hoy por hoy como salvación en Las Villamizares y recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Paula Valencia! ¡Qué belleza! Pero qué linda. ¿Cómo están? Un saludo para todos los televidentes de Bravísimo, CTTV, gracias a ustedes. Feliz de estar aquí, feliz de visitarlos. ¿Primer vez en Bravísimo? Sí. Primera vez en Bravísimo y estoy muy contenta porque veo que es un programa muy animado, muy alegre, en el que además se pasa buenísimo. Sí, la pasamos rico aquí. Yo quiero arrancar por ahí, por Arauquita, Arauca. ¿Cómo es crecer allá? ¿Cuáles son las costumbres, el folclor? Están muy influenciados por Venezuela, me ayuno yo por su televisión. Es un sitio muy particular, Paola. Claro que sí, yo soy llanerita, aunque no parezca mucha gente no me cree, pero sí, soy nacida en el departamento de Arauca, Arauquita, que es mi tierra, la tierra que me vio nacer, que me vio crecer. Allí, pues bueno, ¿qué puedo decirles? Es un departamento que, a pesar de que ha sido afectado por distintas problemáticas y un poco olvidado también por varios sectores, es un departamento mágico, lleno de biodiversidad. Allá se pueden ver delfines rosados en la tarde, espectaculares. Se come la mejor mamona de toda Colombia. Sí, es la mejor. Deliciosa. Tienen que probarla para que se den cuenta de que tengo toda la razón. Además, también como estamos en Límites con Venezuela, pues tenemos muchas de sus costumbres, nos encantan las arepas de choclo, que le dicen acá. Allá les decimos las cachapas. Las cachapas. Con queso de mano, mejor dicho, es una cosa espectacular. Todo el tema culinario, todo el tema de turismo. Y el folclor. Y el folclor, además. Joropo, el joropo, la música regional de allá, que no sé si alguna vez ustedes han escuchado, me imagino que han bailado, han zapateado. Sí, hemos hecho el intento. No, pero no importa. Hoy ya hay zapatecos, estuvieran pisando cucarachas. Eres tremenda embajadora y salió la comunicadora social. Ah, no, no, eso mejor dicho. En un minuto y medio resumió todo lo que ella... Yo sé que es Arauquita. Pero bueno, vamos a lo que venimos, porque realmente estamos sorprendidos con tu personaje de salvación, ahí en Las Villamizar. Pero cuéntanos de entrada, ¿cómo llega este personaje? Sabemos que ustedes pasaron por una situación difícil porque la pandemia se atraviesa. y prácticamente la mayoría de actores que presentaron un casting se olvidaron de ese casting porque dijeron no, no quedé. ¿Queron ahí? No me llamaron, ¿pasó lo mismo contigo? Totalmente. De hecho, yo estaba en Arauca para el tiempo en el que me llamaron para que empezara este personaje. Yo hice el casting para febrero del año 2020. Claro, pues imagínate, tú haces un casting en febrero, tú no esperas que te llamen hasta noviembre a decirte que te lo ganaste. Y en noviembre me llaman la manager, ¡pau, te ganaste el personaje! Y yo, ¿cuál personaje? Si yo no... ¡Ay, el de Las Villamizar! ¡Ah, todavía van a hacer esa serie! Sí, sí, te lo ganaste, no sé qué. Y entonces es cuando llega salvación a mi vida, llegan Las Villamizar, que de verdad es un proyecto que yo llevo en el corazón, es un proyecto que lo hicimos con muchísimo amor, además porque fue un proyecto que nos devolvió la esperanza a los artistas en ese momento a los que estuvimos ahí, porque pues estaba todo parado, el tema de la televisión, las grabaciones de series, de novelas, películas, estaba totalmente parado y digamos que esto fue una forma de reavivar ese espíritu que está dentro de nosotros como artistas y fue muy bonito, la verdad. A mí me gusta lo que has dicho y el verbo que has utilizado para describir a salvación, porque sí, es una mujer que guerrea, que es fuerte, pero has utilizado el verbo una mujer preparada para combatir. Claro que sí. ¿Por qué utilizas ese verbo y cómo se reivindica la labor de la mujer en esa época y que creo que ahorita hay muchas luchas pendientes todavía? Claro que sí. Digamos que Las Villamizar también es un proyecto que destacó mucho porque creo que se tomó la tarea de darnos el lugar, darnos ese papel tan importante que nosotras las mujeres hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de la historia de Colombia, en todo este tema de las gestas y por supuesto en la actualidad. Entonces, salvación se convierte también en esa representación de esa comunidad negra, de esas mujeres, de esas campesinas y de cualquier otra mujer que se identifique también con la lucha, con la resiliencia, con la pelea constante por los derechos. Pues le hablaste a un país de una manera muy bonita que es a través de tu arte y encarnando un personaje muy valeroso. ¿Cómo lo armaste? Porque sé que hiciste como un blend de diferentes mujeres. Sí, así es como lo describo porque realmente quería que este personaje tuviese muchos matices de las cosas que para mí como Paola Valencia, como periodista, como Paola la mamá, como Paola la hermana, la hija, la amiga, la araucana con tantas situaciones que ocurren. Yo quería que este personaje tuviese esos matices y digamos que encontré referentes en mi pueblo, en las mujeres guerreras que he conocido empezando por mi madre por supuesto que ha sido una mujer es docente y es una mujer muy empoderada de lo que hace también de mi hermana por ejemplo de muchísimas amistades que tengo allá que han sido ejemplo de lo que ser mujer y luchar por esos derechos significa pero también me encontré con referentes a nivel nacional claro como la Pola también incluso a nivel internacional se me olvida el nombre Rosa Parks pero fue una mujer bueno Rosa Parks también pero hay una mujer en Alemania que ella fue espía hizo tal cual así como hacían las Villamizar y todo el tema en Alemania y ella se hacía pasar pues era una monja pero al final terminó siendo espía entonces encontré un camino muy bonito para construir este personaje con todos los matices de hecho construyendo este personaje descubrí la valerosidad de muchas otras mujeres que desconocía por completo entonces pues de ahí salió mi arroz con mango y me gustó y espero que a la gente también le esté gustando ¿cómo te cambió la perspectiva de la labor del rol de la mujer hoy? porque estamos en pleno siglo XXI año XX y XXII donde la mujer ha ganado unos terrenos faltan otros todavía ¿cómo te cambió tu perspectiva desde tu corazón al haber interpretado a este personaje? te fuiste a otra época y dijiste o sea hay mujeres que pasaron por esto Dios mío se despierta otro tipo de admiración y otro tipo de realidad ¿no? totalmente digamos que en la generalidad de mi vida pues también hago trabajo social tengo una fundación todo este tema y pues siempre he estado como involucrada con el tema de la lucha por los derechos y todo esto especialmente en Arauca pero tengo una mirada más abierta más amplia como les decía ahorita porque descubrí que muchas mujeres han estado detrás de triunfos a nivel mundial ¿no? entonces a veces solo se ven los personajes masculinos ¿no? y que se ganó la guerra y esto pero ¿qué pasa con esas comunidades que a veces no son exhibidas al público pero que también están dando su aporte entre ellas nosotras las mujeres entonces pues para mí es importante destacar eso y que las mujeres empiecen a empoderarse y empoderarse no es soy más o soy menos que el hombre no simple y llanamente nos vamos a empoderar y vamos a aportar también a la sociedad sin miedo sin temor a género bueno raza distinción de edad nada y especialmente nosotras las mujeres que tenemos un rol tan fundamental en la formación por ejemplo de nuestros niños y niñas entonces pues que nosotros lo tomemos con mucha seriedad y de una manera muy ¿cómo decirlo? como con el alma con el corazón y con muchísima seguridad y con la responsabilidad voy a decir algo ¿puedo decir algo? ¿podemos votar por ti en las próximas no, voy a decir algo Paola en la presidencia y espero que no se me malinterprete eso que voy a decir dilo, dilo pero digo ya me encanta Paola Valencia me encanta Paola Valencia preciosa nos tiene encantados y también encantó en la producción sabemos que tuvieron mucho colegaje que se volvieron amigos pues mira se manifiesta este personaje mira la pantalla ¿cómo estás? paso por acá a felicitarte por ese trabajo tan maravilloso que estás haciendo en las Villalizar que personaje tan bello tan bien logrado quiero contarles a todos los que nos están viendo que esta mujer es una verdadera guerrera amazona para los caballos que mujer tan derraca tan buena actriz tan buena compañera mi amor un placer haber trabajado contigo espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en el set te mando un beso gigante Dios te bendiga nos vemos prontito ay que lindo mi sargento duque Juan Tarita lindo gran compañero gran colega también una de esas personas a las que puedo decir que le aprendí mucho y a la que le agradezco también todas sus enseñanzas que bonito yo veo acá en Paola bueno a veces dicen los artistas que el personaje busca al actor yo pienso que en este caso fue así porque te siento como tan apersonada no solo de haber cumplido un propósito actoral sino que también te metiste en cuerpo, alma corazón y vida ahí parece que el personaje transformó mucho la vida de Paola sabes me parece a mi te dieron la mano si la verdad que cada vez que uno hace un personaje algo de él se queda en uno y digamos que salvación como decía ahorita para mí fue como ese sabor nada de aire nueva de respirar nuevamente las ganas de seguirme comiendo el mundo como mujer como mujer negra como mujer joven como mujer campesina porque vengo de Arauca que pues es un departamento en el que aún hay muchísima población del campo y del cual me siento orgulloso les mando besos y abrazos y los quiero a todos y digamos que que si yo creo que a partir de la realización de este personaje soy una mujer aún más segura soy una mujer que siento más el llamado a aguerreármela no solo por mí sino por todas esas otras mujeres que me están viendo porque les cuento una cosa como yo soy de Arauquita no saben la cantidad de personas de mujeres que me han escrito de mujeres que se sienten identificadas entonces no me había dado cuenta de la magnitud del tema hasta que también empecé a ser el personaje lo fui desarrollando y cuando salió al aire me di cuenta y dije oiga pues me terminé de dar cuenta y terminé de afirmar mi teoría de que definitivamente el arte es para transformar vidas para cambiar para dar ejemplo para mostrar situaciones realidades y muchas personas me han escrito entonces siento que tengo la obligación ahora como Paola de continuar con ese legado bueno y si hablamos de transformación Paola y también de salvación pues llegó a tu vida Ale Alexandrita a cambiarte también le cambió la cara mira es otra Paola como no le transforma la vida a uno un hijo pero tú tuviste a esta muñeca muy joven si realmente yo fui madre a los 21 años de edad cuando pues estaba esperando otras cosas en mi vida y en mi carrera sin embargo yo siempre destaco y me encanta que todavía sea el mes de la madre porque siempre le trato de dar este mensaje a las mujeres y es a mí me pasó yo pensé en un momento que ya mi vida como profesional se había acabado totalmente porque llegaba mi hija y sabemos que eso es algo que va muy arraigado en el machismo que vivimos en este país y pues las mujeres de hecho somos las que a veces propagamos este machismo pero me di cuenta de que cuando tuve a mi hija fue cuando tuve un motivo más fuerte para seguir adelante fue cuando tuve una real motivación entonces la verdad esa niña ha sido un motor para mí además que es mi fan número uno de todo lo que hago me dice mami estoy orgullosa que te vaya bien mejor dicho en mi colegio ya dije que eres famosa entonces imagínense la alegría y la felicidad de tener una persona que sabes que es un amor real genuino y que es para siempre ventaja de ser mamá joven como que estás fuerte a esos me preguntan si somos hermanas también tenemos que hablar de estos personajes que te acompañaron en tu crecimiento tienes dos hermanos si quien y osquita una relación maravillosa hermandad por supuesto son de verdad parte fundamental han sido todo el tiempo de mi vida la verdad es que tengo un núcleo familiar muy unido mis padres mis hermanos y pues la verdad ellos han sido como ese ejemplo mi hermana es una mujer totalmente lo que ven aquí de mi soy la mitad de lo que es ella básicamente mi hermana es una mujer totalmente empoderada luchadora no se rinde siempre me animó de hecho cuando cuando salgo en embarazo claro yo me me sorprendo y caigo como en una tristeza de alguna forma durante un tiempo muy corto la verdad pero es ella quien se encarga con mi hermano de levantarme el ánimo o decirme sigan para adelante ahí están los amo mucho y los extraño demasiado y digamos que yo pienso que estoy acá en Bogotá pero siempre de corazón estoy con ellos en donde sea que se encuentren nosotros hablamos muy seguido además me dieron unas hermosas sobrinas de las que estoy enamorada y mi hermano Oscar ni se diga pues eso como el hombre de la casa pues el príncipe porque mi papá es el rey entonces él también ha sido un hermano muy protector cuidadoso amoroso ¿celosito? más o menos digamos que no hay mucho que hacer no me ha dado mucha lora no 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 me ha dado tanta lora y como vivo acá suelita pues lo invocaste y aquí tus deseos son órdenes vamos a ver qué nos dice hola hermanita ¿cómo estás? espero que vienas ay él es tímido hermanita hoy quiero decirte que te admiro demasiado que te amo que te extraño mucho y que te estoy admirando por todo lo que tú has conseguido hasta el momento pero eso lo has conseguido porque eres una persona luchadora una persona muy emprendedora una persona que es apegada a su familia y ante todo y lo más importante que eres siempre muy apegada a Dios y ese Dios es el que te tiene donde estar eres grande y seguirás siendo más grande aún gracias a la ayuda del Señor hermanita te quiero mucho me muero de amor así es mi hermano es de verdad que esto para él mejor dicho un sacrificio porque él es un hombre tímido es más bien callado es como de los tres el introvertido el que siempre nos tenía paciencia nos sentábamos en la mitad con mi hermana y lo molestábamos nosotros hemos sido las inquietas pero realmente así como lo dijo él ahí gracias a Dios a la vida y principalmente a Dios de verdad por poner la gracia como lo dice él en su palabra porque pues todas estas cosas son parte de tener a esa familia de tener ese amor de tener esos seres queridos amigos familiares personas del común que han creído en mí que bonita familia conocimos al príncipe a usted siempre le gusta tirar arriba te va a dejar por el rey que hable el rey ay mi rey hola paulita mi amor ¿cómo estás? mira encontró una cruzada sabes que tus padres tus familiares tus paisanos araucanos los arauquiteños y todas las veredas aledañas estamos muy felices muy felices y orgullosos de todo esto que estás haciendo mi amor de mirar esa tenacidad esa interesa esa perseverancia lo estás haciendo muy bien en la televisión eres un orgullo para la familia te quiero mucho mi vida yo sé que con la ayuda de Dios todopoderoso basta seguir cosechando triunfos así que nosotros esperamos seguirte viendo en la televisión mi vida que sigas así con esas ganas con ese entusiasmo y una cosita nunca pierdas la humildad la sencillez que nos caracteriza te quiero mucho mi reina hermosa un abrazo y muchas veces para ti ay no me hicieron llorar qué belleza ese papá no mi papá ay mi papá qué lindo lo que dijo no mi papá es es para mí el hombre perfecto es una persona muy amorosa que me cuida y sé que me estás viendo papi te amo con todo mi corazón gracias por ser el ejemplo de lo que una mujer se merece como hombre y por eso nunca pongo la vara bajita siempre alto son lágrimas son lágrimas de amor y gratitud también me hicieron llorar la línea la línea de lojo es una belleza ver una familia tan bonita tan unida y que se nota que Dios está en el centro son lágrimas de felicidad pago de satisfacción porque nadie conoce la historia del otro y en este tipo de poblaciones que son la mayoría de nuestra Colombia no es fácil soñar en grande a veces hay limitantes hay gente que te dice usted que va a poner usted por favor y ese núcleo familiar ese papá ese rey ese príncipe y esa hermana son un apoyo fundamental en épocas de dudas por ejemplo claro que sí digamos que mis padres siempre ese núcleo lo ha sido todo para mí si no hubiese sido por ellos yo creo que ni siquiera estaría donde estoy porque son ellos los que me han dado la fuerza para seguir cuando de pronto estoy pensando en tirar la toalla cuando he tenido una necesidad porque esta carrera no es fácil no es como que ya llego y ahí o la voy a protagonizar hay temporadas muy duras en las que ni siquiera sale trabajo y pues siempre son ellos los que están ahí para apoyarme para darme esas palabras de aliento y de verdad yo me siento bendecida y muy orgullosa y todas las personas que nos conocen y que conocen a mi familia saben de lo que de lo que hablo porque pues la verdad mis papás se han encargado de ser un muy buen ejemplo muy bien habíamos quedado en punta conociendo a la familia tan linda que tiene Fabola y pues ya conocimos al príncipe al rey y ahora conozcamos pero de verdad a la que ella ha nombrado como su referente la que la apoya la ayuda con Alexandra es su manager de una vez bienvenida ¡Kelly! hola Kelly ¿cómo estás? qué bella sonrisa muy bien feliz feliz por todo y por tener allá mi princesa bien cuidada y referenciada está en vivo te amo hermana bueno Kelly un momento te amo hermana tan bella un momento que nos ha contado Paola que fue cuando quedó embarazada tuvo a su hija y tú te convertiste en ese bastión tranquila vaya a hacer el casting vaya tranquila que incluso yo me quedo aquí con Alexandra cumpliendo una labor que no todos los hermanos están dispuestos a cumplir Kelly buena tía poniéndole el pañal al revés y todo puede pasar Kelly pasó suele pasar sí señor suele pasar cuéntanos de ese rol de ese rol de esa hermana cómplice y sobre todo solidaria Kelly nada pues que Paola se merece todo porque es la alegría de la familia es nuestra chiquitica es todo y siempre pues como ella lo ha dicho somos muy unidos la familia nos amamos y realmente pues doy todo por ella y por mi hermano bueno yo doy casi todo por todo el mundo porque soy muy solidaria pero obviamente por mi familia más y amo mucho a mi sobrina mi Alexandra que es digamos mi primer sobrina la que me hizo tía incluso recuerdo que yo trabajaba en Arauca y cuando nació me dijeron oiga nació Alexandra y yo salí corriendo de la oficina me compré un piquete que me costó 500 mil pesos y yo estaba allá y no me querían dejar entrar al hospital pero yo me escapé y me decían allá hay una loca allá hay una loca pero alcancé a ver la niña y ahí sí me regresé a Arauca entonces mi hermana se ríe siempre para que sepa que hasta donde no es capaz de llegar con el amor que le tengo abuelo ustedes fueron una niñez fantástica juntas para arriba y para abajo en bicicleta bajando mangos andando por el campo pero en la adolescencia hubo un poco de diferencia como todo a mi la ropita la ropita tuvo su punto de discordia y nunca quería prestarme su ropa porque ella dice que yo se la estiraba que no sé qué que yo en pandemia se me puso una ropa y ya no me sirve en pandemia me la pasé toda la pandemia poniéndome la ropa a mi hermana o sea ella le entregaba un legging y ella le devolvió un bombacho un bombacho un boypie lo echaba sí realmente nosotros hemos sido muy felices yo puedo decir que he tenido una vida muy feliz dentro de lo que cada día con mi familia con mis hermanos no olvido las tardes en las que íbamos a las veredas vecinas cuando mis papás trabajaban en el campo a comer arempitas de las amarillas asadas en horno a bajar mangos caminar por el campo andar en bicicleta digamos que yo tengo un apego muy fuerte por el campo por eso porque me trae recuerdos muy 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 alegres de mi niñez de las personas de las personas que me han querido desde siempre siendo Paula Valencia actriz o siendo solamente Pau la loca la peleona lo que sea o la que hace reír y digamos que sí tengo por eso como ese amor tan grande hacia el campo bueno nosotros estábamos felices también de hablar de ese tema social del impacto con Neotropical Cuencas muchos temas que se nos quedaron por ahí pero yo quiero Kelly que aproveches ahí está Neotropical cachicamito ahí está el cachicamito sí 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 un mensaje final Kelly incluyendo toda esta parte social porque ustedes son socias hacen una labor ecológica social de ayudar de ser solidarias como tú lo decías e incluye todo eso en un mensaje final para Paula por favor Kelly mi hermana que siga siendo el apoyo la persona integral y que vamos a seguir juntas trabajando por la orinoquía por los niños por el planeta y realmente que desde el presidente hasta la persona digamos hasta la persona que está en el campo tomemos conciencia de que la naturaleza nosotros necesitamos a la naturaleza y tomamos conciencia seamos más respetuosos desde nuestras casas empecemos a reciclar a tratar mejor a nuestros animales hacer un uso eficiente del agua realmente si nosotros somos respetuosos con el medio ambiente somos unas bellas personas porque respetamos a las demás personas entonces creo que un mensaje de eso es oiga seamos sostenibles sostenibles en la familia en el medio ambiente en lo que hacemos y nunca nunca perdamos la humildad es muy importante es muy importante para nosotros en la familia la humildad a todo dar no tratamos a las personas por estrato o cualquier no todas para nosotros son iguales y las vamos a apoyar cuando la necesiten de alguna manera entonces esto es lo que le quiero decir a mi hermana y que la amo mucho y listo que ustedes también de verdad muchísimas gracias por este programa tan bonito y que empiecen a reciclar desde allá de la oficina donde están las filas de los controles bella kelly muchas gracias por aceptar esta invitación y hacer parte de esta entrevista besos para ti un bravísimo también gracias se nos desmayó el dinosaurio ay no que pasamos una entrevista bonita que rico habernos conocido haberte presentado ante la familia bravísimo de verdad es un honor tener personajes como tú mujeres como tú te admiro profundamente y pues nada acá siempre nuestro cariño respeto y admiración mensaje final para la gente que nos ve hasta ahora muchas gracias para todas las personas que nos vieron para ustedes por ese cariño de verdad no saben el aire tan bonito que se respira aquí las personas tan amables que son de verdad que me siento privilegiada de haber estado hoy aquí en bravísimo con todos ustedes a las personas que nos están viendo primero bueno que tienen que ir a votar porque el cambio del país está en nuestras manos bien sea por X o por Y y segundo que por favor siempre siempre vivan todos los días como si fuese el último disfrutémoslo hagamos todo con muchísima pasión con mucho amor y pegados de la mano de Dios por supuesto muchas gracias a ustedes por la invitación hay regalito ya no me gusta Paola Valencia ya no me encanta Paola Valencia ahora amo a Paola Valencia ay Dios mío pues que se manifieste en un bravísimo bravísimo para Paola Valencia ¡Gracias! PESA PESA Gracias por ver el video.